El rey Salomón murió en el año 931 antes de la Era Común. Al final de su reinado, se alejó de la adoración exclusiva a Dios y permitió la influencia de otras religiones y dioses en el reino. El intermediario entre el cielo y la tierra se había corrompido. Salomón provocó un corto circuito cósmico tal, que las bendiciones dejaron de bajar del mundo espiritual al mundo físico, Malhut, y se dio inicio a un largo periodo de guerras, matanzas y hambrunas. Salomón había provocado la ira de Dios. En consecuencia el reino de Israel fue dividido en dos. Roboam, hijo de Salomón, llegó al trono de Israel después de la muerte de su padre. Jeroboam, hijo de Nebat, quien pertenecía a la tribu de Efraín, lideró la secesión de las diez tribus del norte contra Roboam. Jeroboam se convirtió en el rey del reino de Israel del norte, su capital inicialmente estuvo ubicada en Siquelm y posteriormente fue trasladada a Samaria. Durante su reinado, Jeroboam construyó altares en Dan y Betel promoviendo cultos paganos, lo que llevó a la apostasía y a la generación de infinidad de cortos circuitos cósmicos dentro del reino. El norte quedó compuesto por las diez tribus. El reino de Judá al sur fue gobernado por Roboam, hijo de Salomón. La capital de Judá era Jerusalén y se mantuvo más fiel a la adoración a Dios, aunque también tuvo periodos de idolatría y corrupción. Asiría avanzó desde el norte, y sitió durante tres años la ciudad de Samaria la capital del reino de Israel, finalmente fue tomado el reino de Judea y llevadas al cautiverio las diez tribus de Israel. Las tribus se dieron por perdidas ya que estando en cautiverio, quienes debían ser el recipiente de las virtudes innatas del árbol de la vida, se asimilaron fácilmente a la cultura pagana Asiría. Ellos fueron treinta mil hebreos, que terminaron derrotados y salieron desprotegidos, de allí partieron para posteriormente ser reubicados dentro del territorio del imperio Asirio en lugares como Ala, Abor y las ciudades de los Medos, hoy en día en la actualidad. Es inexacto concluir que el pueblo de Israel permaneció cautivo de forma involuntaria en tierras asirias después de ser llevados por Sargón II. Es muy probable que muchos hayan aceptado de forma conveniente el estilo de vida y la cultura de sus captores perdiendo por completo su identidad. Habían ido al cautiverio a causa de su extrema maldad, no es de sorprendernos que hayan aceptado ser asimilados fácilmente a la cultura pagana de los Asirios. Debido a esto, no existe un registro claro de un retorno organizado de estas tribus después de su estaría en territorio Asirio. Estas personas ya habían abandonado el camino recto del Gésed, ninguno de ellos hospedaba a Dios en su interior, lo habían echado de sus vidas. Una vez reubicados alimentaron aún más su maldad en tierras asirias, se asimilaron por completo al árbol de la muerte, pero Dios no se detuvo, buscó recipientes dignos para hospedar de nuevo la pureza de las diez tribus que había sido desalojada del mundo físico, del Eretz Israel. Ampliemos un poco más el contexto histórico. El profeta Isaías vivió entre los años 746-681 antes de la Era Común, en sus profecías habló tanto del cautiverio en Asiria como del cautiverio en Babilonia. Isaías vivió en el periodo en el que el reino del norte de Israel estaba siendo amenazado por Asiria y el reino del sur de Judá estaba en peligro de ser conquistado por Babilonia. En cuanto al cautiverio en Asiria, Isaías profetizó sobre la caída de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, y la deportación de su pueblo. Isaías menciona cómo Asiria invadiría y conquistaría Israel, llevando a su gente al cautiverio y a una perdición total. Isaías había advertido al pueblo de Israel que si no se arrepentían y retomaban el camino, Dios emplearía a Asiria como la vara de su furor. Asiria estaba en el apogeo de su poder y como imperio se vanagloriaban de tener el ejército más sanguinario y poderoso. Bible Dictionary Apocrypha, informa que un grupo de cautivos reconoció que su cautiverio había sido el resultado de su propia maldad y arrepentidos. Buscaron a Dios quien escuchó sus lamentos y los llevó hacia los países del norte, en donde las semillas del árbol de la vida germinaron nuevamente. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham y continuaron existiendo Tzadikim, justos, quienes en su tiempo fueron los avatares recipientes de Midot o buenas virtudes. Con ellos nacieron de nuevo las tribus que continuaron brindándole hospitalidad a Dios en Tierra Santa, los muertos habían resucitado. Dentro de la mística judía, cada tribu tiene su correspondencia en una de las sefirots del árbol de la vida, y cada sefirot está asimilada a una buena virtud. Las virtudes que habían muerto en Asiria al corromperse por estar en presencia de una gran maldad, habían renacido. La invasión de Jerusalén por parte de Babilonia ocurrió en el año 587 a.C., cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia destruyó la ciudad, el templo de Salomón y el reino de Judá cayó. El cautiverio en Babilonia es a menudo confundido con el cautiverio en Asiria. Para el año 586 a.C., el pueblo de Israel estaba compuesto principalmente por las tribus del reino de Judá del Sur, que incluían a las tribus de Judá, Benjamín y partes de las tribus de Leví y Simeón. Estas tribus conformaban el reino del sur de Judá, con Jerusalén como su capital. En cuanto al cautiverio en Babilonia, Isaías también había profetizado sobre la futura caída de Judá y la destrucción de Jerusalén. Isaías menciona cómo el rey Ezequías recibió a los mensajeros y les mostró todos los tesoros de su casa, incluyendo la plata, el oro, los perfumes y los aceites preciosos. Esta acción de Ezequías fue vista como una falta de sabiduría y prudencia, ya que reveló sus riquezas a una nación extranjera, lo que finalmente llevó a la deportación del pueblo de Judá y fueron llevados al exilio a manos del imperio babilónico. Durante el cautiverio en Babilonia, los judíos experimentaron una profunda transformación cultural y espiritual, mantuvieron su identidad como pueblo y continuaron practicando su emuná, fe, incluso en tierras extranjeras. Durante este tiempo, surgieron importantes figuras bíblicas como Daniel y Esther, y lo secreto fue revelado. El cautiverio en Babilonia dejó una profunda huella en la historia y la identidad del pueblo judío. Fue un periodo de desafíos y adaptación, pero también de esperanza y renovación. El regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo, marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. El cautiverio en Babilonia duró aproximadamente 70 años, hasta que el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 antes de la Era Común, y permitió que los judíos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo de Jerusalén en el tiempo de Esdras. La duración de los 70 años de cautiverio babilónico es un tema que ha generado diferentes interpretaciones. Algunos eruditos cuentan los 70 años desde que Judá estuvo bajo control extranjero por primera vez, con la muerte de Josías en el 610 antes de la Era Común, hasta la caída de Babilonia en el 538 antes de la Era Común, aquí la resta da 72 años. Otros, cuentan los 70 años desde el apresamiento de Joaquín alrededor del 607 antes de la Era Común, hasta la muerte del padre de Ciro el Grande en el 537 antes de la Era Común, aquí la resta da 70 años. Luego Ciro decretó el permiso para que los judíos regresaran a su tierra. Los 70 años de cautiverio, no significa que todos los judíos estuvieron en cautiverio durante ese tiempo. Algunos judíos regresaron a Jerusalén antes del final del cautiverio, como se menciona en el libro de Esdras en la Biblia. El mismísimo profeta Isaías anunció que los judíos desterrados retornarían desde lejos, desde el norte y el mar, y desde la tierra de los Sinín que, traducido del hebreo actual, significa chinos. Pero, ¿qué tiene que ver el imperio chino con la historia del pueblo de Israel, y cuál fue su origen? Ese es un tema que abordaremos y desarrollaremos en nuestro próximo video. Mientras tanto les invitamos a suscribirse al canal, déjanos un me gusta, activa la campanita y comparte el video con tus amistades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.